Hacemos amor a la misma vez, tú te tocas, bebé no te pasa nada A este hermoso canal de lo que suelo subir a este, pues sí, continuamente Bueno mi gente, pues ayer de hoy les traigo una video reacción a una de las canciones Las cuales desde el punto de vista es un himno, es una pinche joya la verdad La cual mucha gente de ustedes debe conocerla, la han cantado a todo pulmón Hasta han llorado con esta rola Y pues sí mi gente, el día de hoy vamos a estar reaccionando a la canción de Exy Mother de Junior H La cual a mi punto de vista es una pinche joya Y bueno mi gente, pues el día de hoy vamos a estar reaccionando, esperemos que nos salgamos llorando Y pues bueno, pues que arranque el video, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar a reaccionar con letra, digo, a la canción No hay un videoclip oficial, solamente está la portada del álbum Y pues bueno, vamos a empezar a reaccionar Lo que me gusta al principio de esta canción es la tonada que tiene al principio De que luego, luego, al principio que empieza la canción Sabes que te va a doler y sabes que es desamor Y que la verdad va a hablar de un sentimiento muy profundo del cantante El cual nos lo va a expresar a través de esta canción Porque aunque no lo crean, esta letra es un sentimiento de Junior H Que nos lo expresa a todos nosotros, la verdad O sea, es que la voy a ver Eso es cierto Eso es cierto Y la verdad, este pequeño verso Es algo muy cierto Y no me lo pueden negar Que, bueno, en este primer verso Nos quiere entender que literalmente la volvió a ver Y que, pues, él juró jamás o ya nunca pensarla Pero, bueno Fue un cobarde y, pues, la volvió a pensar Y, pues, bueno, aquí lo que quiere dar a entender es que, pues Pues de que a pesar de que te la De que te quieres Dar a entender de que Pues de que olvidaste a esa persona Y si no las puede olvidar del todo Y, pues, la verdad Este verso me encanta mucho Y es como que Te conecta la canción Y empiezas como que a sufrir internamente Porque dices Güey, lo dice Eso, ahí Ese pequeño verso De que llega la noche Me llegan los reproches La verdad La verdad La verdad Ese verso es Guau Porque La verdad es cierto Cae la noche Y nos llegan los reproches Y Los recuerdos Bonitos Que tuviste con la persona Y, pues Te salen lágrimas Y, bueno Entre muchas cosas La verdad Y sí Guau En esa parte Duele un poquito más Porque es cierto Todo lo que canta aquí Es el globo Guau Quítate ese broche Soy tuyo esta noche Que me extasimo De mi Vas al cielo Que hasta tengo miedo Caer de nuevo Entregarme en tu cuerpo Elma está vacía Pero estoy cerriendo Guau La verdad Muy buena letra Y muy profunda La letra La verdad Me encanta esta Rola Y la verdad No miento He llorado por esta canción Pero a mí me encanta más Perdón Me encanta más Los siguientes versos La siguiente parte de la canción Que es la que más te duele Pero sabe que no sabe Muy cierto Eso es muy cierto La verdad La neta Eso Ahí Esa parte duele Esta parte duele Mucho Que a la medianoche No sé Que no la toques Dile que la amas Como yo la amaba Dile quién es mejor De tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo De tú y yo en la cama ¿Qué te puedo decir? Esa última parte duele mucho Ya que Bueno, a mi punto de vista Y yo lo doy a entender así Cuando dice ¿Qué? Que quiere que le diga Lo mismo que cuánto la amaba A ver Sí, bueno El verso que dice ahí Dile que la amas como yo la amaba A mi punto de vista Yo lo tomo así No sé ustedes Pero yo lo tomo como que Al final de la canción Y este Junior H Como que Entiende Y a mi punto de vista Yo lo entiendo Que Pues que quiere que una persona Sea feliz Con la persona que está actualmente Por eso lo dice Dile que la amaba Dile que la amas como yo la amaba De que Quieres tú Que esa persona Que tiene actualmente Esa persona Quieres que esa persona La trate de lo mejor La ame El doble que tú la amabas Y que sea feliz A mi punto de vista Yo así lo tomo Y pues la verdad Muy bonita canción La verdad No voy a mentir Yo con esta canción He llorado Y créanme Es una pinche joya Esta rola La verdad 10 de 10 Se la rifo aquí Junior Y pues bueno No tengo más palabras Porque Si se las digo El video duraría media hora Pero bueno Y bueno mi gente Pues esto sería todo En el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así Déjenme su like Para traerles Otra video reacción Déjenme la caja de comentarios Que otra canción Quieren que les traiga Mi gente Y pues bueno mi gente Esto sería todo Mi nombre es todo tutoriales Y nos vemos en el próximo video Chao bandita